Bienvenidos al Rey Estudios, un saludo para todos ustedes. En este video vamos a hablar sobre las últimas noticias sobre el estímulo y las negociaciones. En el video anterior yo hablé sobre el diagnóstico de Donald Trump que resultó que dio positivo del COVID. A este punto ya todo el mundo sabe esa información. Estaremos investigando e informando sobre la salud de Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos. En el video anterior yo hablé sobre qué significa esto para los debates, las elecciones, para el país, para todo y la economía. Hice algunas preguntas que si no has visto ese video, lo recomiendo que lo veas al final de este video para que puedas responder algunas de esas preguntas. En ese video yo hablé sobre Donald Trump. Dije que en caso de que él se complicara o que Donald Trump necesite más asistencia, lo trasladarían al hospital militar Walter Reed. ¿Qué pasa? Después de ese video, Donald Trump hizo un tuit que no había hecho en 17 horas, él explicando que iría a ese hospital. Lo que entonces sale la pregunta, ¿cómo realmente está la situación de Donald Trump? Puede ser para prevenir por recomendación de sus doctores. Y vamos a estar reportando para saber qué pasa con la salud del presidente, porque la economía ha estado reaccionando a esa noticia por la incertidumbre de qué pasará. Vamos a empezar este video con Nancy Pelosi. Y primero dale like a este video, activa la campana de notificaciones, suscríbete a este canal. Segúrate de darle fuertemente a ese botón de like. Nancy Pelosi y Steven Manuchin tuvieron una conversación hoy a las 1.30 de la tarde por 65 minutos y ellos dijeron que las negociaciones continúan. De antemano les diré al principio del video que ellos hoy no llegaron a un acuerdo, pero sí hay muchos detalles de qué pasó el día de hoy. Para yo no esperar al final del video y decirles, by the way, no hubo acuerdo. No, yo eso lo digo de antemano para que ustedes sepan lo que está pasando. Pero entonces Nancy Pelosi escribió una carta para sus colegas y para el público. Vamos a ver qué dice Pelosi en esta carta que les quiero leer a ustedes. Ella habló sobre el diagnóstico de Donald Trump. Habló sobre el estímulo y cuáles son sus prioridades. Miren sus palabras en esta carta. Ella dice que manda oraciones para el presidente y la primera dama y una completa recuperación. Es un día triste para el país, sabiendo que más de 7 millones de americanos han pasado la misma preocupación porque ellos o un familiar han sido infectados y más de 209 mil personas en los Estados Unidos han muerto. Acción fuerte se necesita para derrotar el coronavirus y proteger vidas y la vida de nuestra democracia. Anoche los demócratas mostraron un fuerte apoyo por el Heroes Act actualizado, que fue el bill que votaron anoche, para cumplir las necesidades de salud y económicas de la gente durante esta crisis. Y dice aquí muy importante sobre el estímulo. Nuestra negociación con la administración continúa y tengo esperanzas que podamos alcanzar un trato. Aún así tenemos grandes desacuerdos en áreas importantes. Hoy les escribo para reportarles a ustedes de dónde estamos con nuestras prioridades. Vamos a ver las prioridades de Nancy Pelosi. La número uno es el desempleo porque Nancy Pelosi en el nuevo Heroes Act actualizado quiere dar 600 dólares en desempleo federal a partir del 6 de septiembre. Sería retroactivo. Y Steven Manuchin con la Casa Blanca están en 400 dólares. Y el bill de los Problem Solvers está en 450 dólares y los republicanos están en 300 dólares de desempleo federal. Ella dice los republicanos no se alinearon a las necesidades que nosotros reconocemos, particularmente mientras el desempleo a largo plazo aumenta y las familias gastaron sus beneficios. Eso va separado de nuestros desacuerdos sobre la cantidad del desempleo federal. Nancy Pelosi quiere decir aquí estamos en desacuerdo sobre cuánto dar de desempleo federal, 600, 400, pero sin ni siquiera reconocer y hablar el efecto a largo plazo que tienen las personas que no tienen trabajo y que no van a volver a su trabajo. O sea que esto es a largo plazo. Ella quiere dar más dinero para que las personas se ayuden más y los republicanos quieren dar menos para incentivar a las personas a trabajar y que no reciban el dinero y se quieran quedar en la casa. Según los republicanos, otras de las prioridades de Nancy Pelosi es dinero para las escuelas y dinero para los estados y gobiernos locales. Dinero para children. Children, por ejemplo, ella dice tienen si tienen 57 billones los demócratas para el child care de los niños y los republicanos tienen 25 billones. Ella también dice que de las prioridades son exámenes y rastreo que la ciencia dice que es necesario para derrotar el virus. Manu Chin para exámenes y rastreo está en 175 billones y Nancy Pelosi está en 249 billones de dólares. Ella no mencionó los cheques de estímulo por la sencilla razón de que aquí ya está mencionando los problemas. No hay problema con el cheque de estímulo, que serían 1200 dólares para las personas que califiquen y 500 dólares para todos los depende de todos, de todas las edades. Y en este bill califican personas que tengan un ITIN. O sea, hay personas indocumentadas y documentadas que tienen ITIN. Todos ellos califican. Todavía no sabemos específicamente la respuesta de los republicanos ante esta situación para reportárselo a las personas que deban de saber esto. Miren la Casa Blanca, Steve Manuchin. Ellos ofrecieron una oferta de 1.6 trillones y Nancy Pelosi dice que es muy poco. Mitch McConnell dice que cualquier acuerdo que llegue en la Casa Blanca y los demócratas, él lo mirará. Tomará una decisión a ver si se lo puede vender a los demás republicanos. Y también Mitch McConnell dijo que un trato está cerca. Nunca me esperé tanto de Mitch. Mitch decir eso es como wow, increíble. Porque aquí no esperamos mucho del señor Mitch McConnell. Y la Cámara de Representantes se iba de vacaciones hoy mismo. Ya viernes se iban de vacaciones. Les toca. Pero ahora se tendrán que quedar por la sencilla razón de que Nancy Pelosi quiere pasar un bill solo para las aerolíneas. Recuerden que las aerolíneas están despidiendo muchas personas. Hay problemas con esto. Y se van a quedar para hacer un bill para que no despidan a tantos empleados. Que eso afecta mucho a la economía. ¿Qué significa? Quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa el diagnóstico de COVID de Donald Trump para los estímulos? Bueno, los republicanos deben de ver la seriedad que es el COVID. Que incluso afectó al presidente. Donde cada persona que tiene contacto con el presidente debe de ser examinada y libre de COVID. Y como quiera llegó el COVID allá. Esto es grave. El COVID no se ha ido. Porque vamos a esperar qué pasará con Donald Trump. Donald Trump se recupera en cinco días y muy bien. Eso es lo que esperamos. Es el presidente. Y le deseamos salud como presidente y como ser humano. Y si no se recupera. Como el COVID no se sabe cómo va a lidiar con cada persona individualmente. Esto sería grave para el país. Para la economía. Para la incertidumbre que existirá. Mike Pence estaría al mando. Si Donald Trump queda incapacitado. En un escenario hipotético. ¿Y qué pasa si Mike Pence ahora que en la Casa Blanca. Muchas personas están dando positivo. Mark Meadows el jefe del personal está preocupado. ¿Y si Mike Pence resulta positivo también? Ustedes saben ya quién es la persona. La tercera persona. Al mando de los Estados Unidos. Número uno. El presidente Donald Trump. Número dos. Su vicepresidente Mike Pence. Y número tres. La vocero. O el vocero. De la Cámara de Representantes. Que en este caso. Viene siendo Nancy Pelosi. Ustedes se imaginan. Nancy Pelosi al mando ahora. Sería un cambio del panorama muy inesperado. Pero obviamente. Ese escenario no va a pasar. Las cosas no van a llegar ahí. Pero es un ejemplo. Para ver. Qué tan lejos. Ha podido llegar. El COVID. Así que la ayuda para el COVID. Es algo que ambos partidos. Deben de tomarlo. Muy en serio. Y miren aquí mi gente. Por último. Sobre el unemployment. La tasa de unemployment. De desempleo de los Estados Unidos. Bajó a 7.9%. Eso es bueno. Porque no subió. Se esperaba que la tasa. Subiera muy alta. Y está. Según el departamento. De estadísticas laborales. Está a 7.9. Los estados que faltan por pagar los 300 dólares de la orden ejecutiva de Donald Trump. Estos estados son Alaska. Nevada. Kansas. Dice que pagará ya rápido. Wisconsin. Virginia. Y mi gente de New Jersey. Un saludo para todos en New Jersey. Todavía faltan. Por último. Sobre el stock market. Señores. Bajó mucho. Bajó por la situación del diagnóstico de Donald Trump. Y bajó más after hours. Después de que Donald Trump se fue al hospital. Gravísimo. Le están dando una medicina a Donald Trump. Y la compañía subió mucho en el stock market hoy. Yo no la voy a recomendar. Porque yo no recomiendo stocks. Porque suben y bajan. Pero yo simplemente diré el nombre. Para que tú la cheques y la ves mañana. Porque estaba en 566. Y subió after hours a 584. La compañía se llama Regeneron Polyclonal Antibody. Es un poco difícil de pronunciar. Pero esa es la compañía. Yo no la recomiendo. Pero está ahí. El que no tenga stocks. O no tenga la aplicación. Yo recomiendo dos. Robinhood y Webull. Dejaré mi link de Webull. Para que lo puedas descargar. Y cuando usted deposite 100 dólares. Y le verifico en su cuenta. Le dan un stock. A veces dan dos stocks. A veces dan un stock. Dependiendo de las promociones que tenga Webull en ese momento. Pero pueden usarla para invertir en compañías. Después que usted lo tenga. Edúquese. Para que pueda invertir. Y crecer su dinero. Y no necesita estar por debajo del link de nadie. Usted puede hacer su dinero. Un saludo para todas las personas que me siguen. Que de aquí de Radio Studios. Con recomendaciones de que inviertan. Han hecho mucho dinero. Y estoy feliz por esas personas. Así que yo soy el Radio Studios. Si te gusta el contenido de esta página. Dale like a este video. Activa la campana de notificaciones. Y suscríbete a este canal. Para que no te pierdas ninguna información. Y recuerda darle fuertemente. A ese botón de like. Para compartir esta información. Con personas interesadas. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Rai Studios. Rai Studios.